La Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, dio a conocer que inició la liberación de recursos para trabajar en los proyectos de infraestructura que anunció el gobernador Marco Mena durante su primer informe de actividades. En entrevista colectiva, la funcionaria estatal detalló que para la obra de remodelación del Estadio Tlauicole, el recurso fue liberado y está por aprobarse el que se invertirá en la carretera Tlaxcala-Pisaco. La modernización del Estadio Tlauicole tendrá una inversión de 180 millones de pesos con una duración de siete meses en los trabajos. El proyecto ejecutivo está a cargo del Instituto Politécnico Nacional. Sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco, la obra contempla una ampliación a ocho carriles con desviaciones a desnivel y retornos, a fin de evitar la densidad vehicular que se genera en la zona. En una primera etapa se invertirán 300 millones de pesos. En las próximas semanas se emitirá una licitación pública para que inicien con los trabajos. Adam Morales, Ahora Noticias. Amén. Amén.